¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Luches, luches! ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Mucha a nada! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Que bien! ¡Lucha, vamos, viejo! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí!